a ver primeramente quiero decirles que me escuchan a mi voz un tono nervioso es porque estoy muy triste y a la vez estoy tensa y nervioso porque ustedes saben no es serio que tenemos que vivir los presos políticos en las presiones de la dictadura en Cuba mi nombre es Lissandra Longo de Espinoza, miembro del Partido Republicano de Cuba hoy es el 26 de junio del 2023 de junio, hoy hago este audio para tocar los corazones de todos los cubanos dentro y fuera del país todos los cubanos que nos ha tocado su sitio aguantar por 34 años su dictadura ilegal y corrupta impuesta a la democracia me enteré estos teléfonos que nuestro hermano Agil Ferrer, representante del Partido Lumpaco, está muy mal de salud porque no acepta que estemos presos, privados de nuestros tres queridos y de vivir nuestras vidas en libertad por solo pensar y actuar diferente en contra de un desgobierno que solo destruye y aniquila a quienes no bailan al compás de su música fúnebre no voy a hacer un discurso sobre esto, solo voy a ir al grano pero todos los hermanos Agil Ferrer, en peores, nos plantemos en inanición voluntaria todos los presos políticos y todos los que estén en amor por la causa, los ideales y la justicia por la libertad y por todos los caídos y los que están por caer luchando con ideales diferentes contra la dictadura sanitaria, cruel, corrupta, ilegal y la dinastía Castro una vez más, con todas y por todos mis hermanos de lucha, digo abajo la dictadura Castro y libertad abajo la dictadura Castro y sus títulos, paz de la vida y libertad les envío un fuerte abrazo de resistencia mi hermano, está prohibido explicar frente a tanta injusticia libertad para los presos políticos en las calles de Cuba libertad ahora ya se está cumpliendo en las calles de Cuba Patricio Gracias.